Hola que tal amigos de YouTube, yo soy su amigo el Profe Jorge y en este nuevo video les hablaré de las 4 mejores aplicaciones para grabar tu pantalla en tu Android. He de decir que la mayoría de estas aplicaciones funcionan con Android 5.0 y superior o con tu teléfono rooteado, solamente una de ellas funciona con versiones anteriores y sin tener que tener usuario root. Ahora si vamos a empezar, la primera aplicación se llama el AZ Screen Recorder y para mi pues es la más usada por la mayoría de las personas que graban la pantalla aunque personalmente no es la que yo uso. La interfase es muy intuitiva, se nos va a situar una camarita, acá y aquí entonces ya podremos entrar a los ajustes. Podremos por ejemplo utilizar un botón invisible, una resolución de hasta 1080, también la frecuencia de imagen de 30 FPS e incluso hasta de 60 para tener un buen refresco de la imagen. También el Beat Break se puede utilizar en automático o lo podemos utilizar dependiendo de la resolución. Entonces a mayor resolución, mayor cantidad de bits o mayor tasa de bits. La orientación va automática, aquí podemos grabar el audio del micrófono. Podremos mostrar un logo, un texto, mostrar los toques. Entonces aquí por ejemplo, si ven ahí está mostrando ya los toques. Entonces podemos hacer eso, habilitar o deshabilitar esta opción. Podemos mostrar la cámara. Entonces en este caso nos puede mostrar la cámara. Pero para eso tenemos que pagar en la aplicación. Lo demás ya es simplemente iniciar la grabación. Y la verdad funciona bastante bien. Entonces para iniciar la grabación le vamos a dar allí donde está el botón de grabar. La siguiente aplicación que les voy a mostrar es, y no menos importante, es el ADB Screen Recorder. Esta aplicación nos explica cómo grabar la pantalla en su menú de inicio o en los primeros pantallazos que nos aparecen cuando recién la descargamos. Vamos acá. Y acá noten que se nos hace una advertencia. Algo muy interesante en esta aplicación es que podremos hacer dibujos durante las grabaciones. Pero a veces funciona con mucho lag. Así que es cuestión de que cada uno de ustedes pruebe la aplicación. Y pues mire que tan bien le funciona en su dispositivo. La tercera aplicación y la mejor de todas para mí es la que yo utilizo a nivel personal y es el SCR Pro. La verdad no hay mucho que decir de ella. Es muy parecida al AZ Recorder. Pero la verdad a mi concepto es muy superior. Si no tienes la versión Pro y deseas obtenerla puedes googlear un poco. O también puedes ir al enlace que dejaré en la descripción de este video en donde crearé un post a mi blog en donde pondré un enlace para que descargues totalmente gratis la versión Pro de esta aplicación. Y la última es la aplicación MOVISEM. Esta aplicación la primera vez que la abramos nos va a pedir que nos registremos. Y luego de eso entonces ya la forma de grabar en esta aplicación es muy sencilla. Simplemente le damos clic en el botón de la cámara de la videograbadora. ¿Qué tiene de interesante esta aplicación? Bueno que funciona con versiones de Android anteriores y no es necesario ser usuario de Root. ¿Qué tiene en contra? Que la verdad nos genera una marca de agua en la grabación. Y pues esto a veces puede ser molesto para muchos de ustedes. Así que estas son las cuatro maneras de grabar tu pantalla de tu Android de una manera muy fácil. Y pues totalmente gratis. Si este video te ha gustado ya sabes lo que tienes que hacer. No olvides dejarme un gran like. Y también suscribirte en ese botón grande que está abajo. Ese botón rojito que dice suscribirse si aún no lo has hecho. Para que no te pierdas nada del contenido del Profe Jorge.